Muchas personas viven demasiado pendientes de los demás. En el fondo, el gran temor es el rechazo. No toleran ser rechazados por el otro. Entonces, van a buscar los títulos. Todo lo que pueda ser título formal o informal, como una manera de chapear y de sentir que al tener estos títulos o este título, la gente los va a querer más. La búsqueda constante de ser nombrados. Che, ¿dónde aparezco en el evento? Ser visto, ser nombrados es como una caricia afectiva que le disminuye el miedo al rechazo. La búsqueda constante de amigos VIP o de lugares VIP o de pertenecer a cierta clase. Y por último, la búsqueda constante de agradar, de quedar bien, junto con la gran dificultad de poner los límites. No hay nada peor que buscar afuera lo que tenemos que darnos internamente. Buscar el afecto, agradar, la aceptación externa siempre nos vuelve esclavos de los demás. Pero si partimos de adentro para afuera aceptando nuestras fortalezas y debilidades, nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles, entonces vamos a seleccionar qué miradas son importantes, cuáles no. Las miradas importantes también las vamos a considerar. Y el que nos rechace tampoco nos va a doler porque la aceptación es de adentro hacia afuera. Y la aceptación es aceptar las fortalezas y las debilidades que todos tenemos. Espero que les sirva.